Como te agotan las flores olvidadas en un vaso igual que dura un chispazo sobre el dunque al matacar a pesar de ser sincero el amor que te he brindado con tu gesto despiadado al fin lograste matar un clave fue el motivo para que recordarlo y a este mundo enterarlo de la causa cruel tú conoces la escena que causó mi amargura y una lágrima pura recogió aquel clave y mirá que te quería con locura ciegamente con un amor tan ferviente era toda mi pasión mas tú eres de esas mujeres que se van dentro del pecho la traición siempre en acecho en lugar de un corazón un clave fue el motivo del derrumbe siniestro que tronchó el amor nuestro mi esperanza fiel y en sus fétalos rojos se enterró mi amargura y una lágrima pura destino aquel clave no o ¡Gracias!